Mami, ¿cómo está todo el día de hoy? Todo bien, Jim. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Excelente, aquí conversando un buen rato. Ah, bueno, eso es lo importante. Salud y manada, ¿no? Eso es lo fundamental. Cuéntanos, ¿cuándo fue tu primera vez? ¿Dónde te gustó o no te gustó? Qué pregunta tan difícil, Jim, la que me estás haciendo. ¿La primera vez? ¿La primera vez? ¿Hace cuánto tiempo? Me da mucha pena, pero fue a los 17 años. ¿Y le gustó? Sí, porque hice 100 metros planos en atletismo en 12.3 segundos. ¿Fue un buen tiempo? Quedé, pero fascinado como atleta y deportista. Perfecto, aquí seguimos con los artistas. ¿Cómo está todo el día de hoy? ¿Cómo está, Jim? Todo excelente. Todo excelente. Cuéntanos, ¿esa primera vez? Mi primera vez, 16 años. Una experiencia increíble, abrir mi primer restaurante. ¿Y le gustó? Excelente. Hasta hoy seguimos en el medio. ¿Ese fue dónde? ¿En Mérida o en el año? En Mérida. En Mérida. Sí, señor. Ah, para el que no lo conoce, ¿cuál es el restaurante? Andes Buri de hoy en día. Ajá, Bernardo. ¿Cómo está todo el día de hoy? Para el próximo. Y mi primera vez fue en el año 1996. En la basura, en los jueves cerveceros, tú pagabas X cantidad de dinero y bebías cerveza ilimitada, primero los martes y después los jueves. ¿Correcto? Así es. Aquí estamos hablando con uno de los dueños. Me gustaría saber cuál es la primera vez. ¿Cuál fue la primera vez tuya? ¿Dónde y te gustó? No se sabe los ojos familiar, bro. ¿Le gustó? Este varga es que eres copo. Este es mi logotipo. Ah, pero ¿le gustó la primera vez? Sí. ¿Dónde fue? ¿Vosú? Ah, ¿en dónde? a los siete años en la primera